¿Qué onda? ¿Cómo están amigos? ¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Qué creen? Hoy decidimos hacer como este, pues hacer como algún cierto tipo de preguntas entre nosotros para que sepan más o menos de nuestra relación y todo eso, para que me conozcan a mí conozcan a Cristian este y pues sí, como para presentarnos ante el canal el tag del novio entonces vamos a hacer el tag del novio y pues ya, nos escriben si tienen alguna otra pregunta y ya las contestamos en otros videos entonces pues vamos a comenzar aquí elegimos 20 preguntas, son 20 ya me quedan aquí anotadas, se nos acordeon entonces, la primera pregunta la primera pregunta es ¿dónde nos conocimos? nos conocimos en la prepa y este les voy a contar la historia porque bueno, tú cuéntale no, pues en la prepa en la prepa nos conocimos en la prepa en la prepa número 2 2 ¿cuál fue? tu primera cita bueno, la no es nuestra primera cita fue... a ver es porque la que ando todo esto vale una, dos, tres en San Francisco fue en Plaza San Francisco en el cine la tercera es ¿dónde fue nuestro primer beso? sí, los dos los dos una no, espérate 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 no, ya es que no saben ya sé dónde ya sé dónde ya sé dónde una, dos, tres en la escuela en la escuela en la escuela en la escuela ¿cuál fue la primera impresión al verla? o al verme pues tú mi primera impresión pues fue que se me hizo muy buena onda y como que pudimos platicar así súper bien así como que no nos conocíamos nunca nos habíamos visto en la vida y empezamos a platicar así un buen un buen un buen entonces pues mi primera impresión pues fue esa que era muy muy buena onda ¿y la tuya? no sé yo creo que era muy no sé tal vez no sé muy amigable yo creo porque siempre andaba con tus amigas siempre todo el tiempo todo el tiempo entonces yo creo que esa fue mi primera impresión vamos con la cinco cinco ¿tiene alguna tradición o rutina? a ver tú di una yo sí digo no rutina pero pues es algo que hacemos seguido y que aunque tengamos trabajo lo que sea tratamos de vernos una vez a la semana porque para esto para que no sepa no vivimos juntos todavía aunque parezca tratar de irnos juntos entonces pues tratamos de vernos una vez a la semana por lo menos al menos si nos vemos más también pero al menos una vez a la semana yo digo esa no sé ¿tú? una tradición o rutina pues como la que les enseñamos de los papalotes que siempre que es otoño vamos a volar papalotes y así se la sacó en la manga pero bueno vamos con las seis las seis esta es difícil ¿cuál fue nuestro primer viaje? ¿pero de qué? ¿de quedarnos en días? ¿viajes? tal cual ah, ya sé cuál ¿la rutina? ¿ya? a ver los dos no no, no, va una, dos, tres Zacatlán sí, fuimos a Zacatlán aquí en Puebla a Zacatlán de las Manzanas pero fue raro porque era el primero entonces ajá nos pusimos bien raro en los dos porque pues era la primera vez que nos quedábamos juntos y así entonces como que los dos andábamos medio serio pero ya después estuvo padre la verdad ya después estuvo bien padre sí, porque no habíamos estado tanto tiempo juntos ajá la ocho ocho ¿qué suelo ver yo en la televisión y qué suele ver ella en la televisión? ajá a ver, primero vamos a constar lo de ella, ¿no? lo mío, a ver entonces lo vamos a constar al mismo tiempo y tener que con ustedes a ver, entonces una, dos, tres las Kardashians ah reality show sí bueno, sí, sí veo más este reality como sí, a las Kardashians sí, sí, sí este, a ver, te toca lo mío a ver una, dos, tres deporte fútbol, sí sí, deporte nueve la comida favorita uy, difícil, ¿eh? uy, sí ¿a ver tú primero? a ver, adivina una a ver, tú tienes que decirlo ya una dos tres carne carne, sí, carne y lo mío no sé tenía una pero ya no, ya lo cambiamos sí yo digo que una dos las enchiladas enchiladas con tortillas con rellena de pollo y arribita con queso y saben súper ricas diez siguiente comida que odias comida que odias ah, yo ya sé bueno sí, sí, sí bueno, no es la única pero es la más sí, la que más la que nunca no sé yo cuál ni siquiera yo sé cuál es yo yo le voy a decir ah, ya sé cuál ya sé cuál hay dos a ver, una dos tres no valen sí, sí, sí y la otra son como los caldos las sopas ah, los caldos tampoco me gustan movilizados con caldo es que no me gusta así como que me desespera mucho estarme subiendo o sea así como que comerme el caldo y estar así como que cucharada, cucharada cucharada eso me desespera mucho sí pero bueno y a mí la tuya ah, ya sé cuál ya tres ya, pues ya contestar una, dos, tres los dos juntos los dos juntos a ver, una una, dos, tres las sopas de patas no bueno, sí, sí se las tomo no, no le gustan hay varias nada, ustedes los ostiones que son como así los ostiones tampoco le gustan hay un buen de cosas que no le gustan esta pregunta como que está bien extensa para él porque hay un montón de cosas que no le gustan vale once postre favorito postre favorito el tuyo mmm, está cañón es que yo no sé mucho de postres no, de hecho no, es postrera no, o sea me gustan más las cosas como saladas ajá en postre pero yo diría que un helado o algo así un helado ajá los helados a lo mejor el tuyo a ver adivina un pastel no, no es tan mal que parten globelbel ay eso porque se la asustó hace rato es que hace ratita me dijo no, pero yo la adiviné yo la adiviné porque hace ratita le pregunté y ya me dijo si quisiera es como de chocolate con moras y sabe bien rico red velvet red velvet red velvet el rojito así ajá red velvet o blue velvet se llama el doce el doce el doce ¿qué talla de zapatos usar? los dos al mismo tiempo vale primero tú primero tú ¿el mío? sí ok una una, dos, tres ocho ¡ay! a ver si ocho mexicanos sí sí pues cambia no sé en América en América no sé bueno el mío una dos tres cuatro ¡ay! cuatro hace rato le dije cuatro hace rato le dije cuatro y tú ¿ya no? no cuatro no no sabe es que me dijo tres y medio cuatro y yo pues cuatro sí pero tres y medio no entonces trece ¿qué comería a diario si pudieras? pues es mi parecida la de la comida favorita pero no pues sí es la misma pues sí ¿verdad? no sé entonces esa no esa ya no sí pero ¿cuál habíamos dicho? ah ya 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 ay ni sabe a ver cuál habías dicho ¿cuál? ya sé ¿cuál? ¿qué comería a diario? ¿cuál? 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 ¿cuál sabe? ¿cuál sabe? ay carne carne cortes de carne cortes de carne cortes de carne cartón ¿qué tipo de música? música favorita música favorita reggaetón ah sí sí soy fan de reggaetón ¿y la mía? pues como rock rock ajá sí es como entre rock pero no rock pesado sino rock como que rock como de killer no sé cosas que te molestan de él ella a ver tu primero ¿qué? ¿me molestan? a ver pero ¿cómo estamos los dos al mismo tiempo? no no yo tengo que decirlo ay yo creo bueno no me molesta pero me gustaría que pusiera más atención que es muy distraída muy distraída entonces no sé como que le cuesta mucho ubicarse en lugares o sea le olvidan las cosas o le estoy hablando y no me hace caso está pensando en otra cosa es que él siempre quiere que le hagan caso no sí mi amor no de mí lo que más me molesta pues tú ya sabes que cuando estoy enojada así me abrace y me haga así como que me dé palmadas en la espalda pero fuerte eso como que ay me molesta demasiado demasiado y pues ya como que me encanta un beso que pide de beber él o ella cuando van a comer fácil siempre 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 a ver un jugo de mango siempre jugo de mango y el tuyo una coca una coca una coca pero antes de las cocas prefiero el agua agua de sabor yo también yo también equipo favorita de favorito de fútbol favorito de fútbol ella no tiene no le gusta es que casi no me gusta el fútbol pero si le voy a uno a ver una dos tres el tuyo una el tuyo america y el mío chivas pero solo es por llevarme la contra vean el video anterior desde que nos conocimos yo siempre he leído a las chivas y el a la america y ya vean el video o sea no es porque no es porque le lleve la contra siempre que queremos ver el fútbol siempre está durmiendo entonces nada más es que no me gusta bueno si pudiera vivir en cualquier parte del mundo donde se iría no es la mía no es la mía no la mía bueno la mía una dos tres Italia España bueno no sé Italia tal vez me había dicho que Italia es que tengo varios pero en Europa en Europa y en una playa en una playa Europa y la mía uff ni siquiera tienes uno no pues ya cuéntanos entonces me gustaría mucho en el norte de México en el norte de México o igual en alguna parte de Europa no sé como igual a lo mejor como España algo así entonces ojalá ojalá que sí o sea dale duro para irlo y la diecinueve qué es lo que más te gusta de él o ella a mí de ella lo que más me gusta muchas cosas muchas cosas muchas cosas ya en serio no yo creo que lo que más me gusta de ella es que siempre siempre está hablando de hecho hasta me hace raro cuando no habla ¿en serio? sí porque siempre está riendo y así entonces me gusta eso que habla yo pensé que no te gustaba tanto es que luego es lo que se desespera cuando hablo mucho no no me esperas es que no sé es lo que más me gusta es que no me aburro nunca con ella pues siempre hay algo que habla a mí lo que más me gusta es que pues igual que puedo platicar mucho con ella solo me copien bueno ¿qué será? ¿qué será? pues no sé me gustan muchas cosas muchas cosas pues me gusta que como que siempre me acompaña mucho a todos lados y y que pues igual que siempre que siempre platica mucho conmigo y así entonces eso como que como que siempre nos estamos riendo entonces eso me gusta mucho la veinte y la última pregunta es está difícil descríbelo o descríbelo en tres tres palabras ¿yo? ¿en tres palabras? bueno yo lo describiría en alegre como que trabajador y no sé como decir así que cuando quiere algo así como que lucha por ello y un poco enojo el plus yo en tres palabras la primera es feliz que que feliz porque siempre como que no sé casi nunca la escucho como quejarse cosas entonces me gusta y siempre está sonriendo y todo la dos como activa siempre anda viendo que hacer o no sé en su trabajo igual como que siempre anda arriba para abajo y la tercera sencilla como no humilde no sé sí sencilla como que no quiere aparentar nada no gusta aparentar nada y está chido y ya amigos hasta aquí llega hasta aquí llega nuestro video así que si les gusta denle muchos likes por favor denle suscribir comentenle si no pues sigan visitando nuestro canal porque vamos a seguir este subiendo muchos videitos ahorita no les habíamos contado pero andamos en una ciudad que se llama Cuautla entonces mañana tenemos pensado ir como que a visitar algún lugarcillo entonces pues se los vamos a enseñar obviamente y pues nada espero que estén muy 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 bien que esta semana les vaya súper 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 bien les mandamos muchas muchas buenas vibras y este en el video pasado nos pidieron pues que les mandáramos saludos a dos personitas que nos han estado apoyando muchísimo desde que desde que inició el canal entonces este es Antonio Páez y Adriana entonces muchas muchas gracias por apoyarnos por siempre darnos buenos comentarios y todo eso como que pues aunque somos poquitos y todo eso este sus comentarios nos ayudan mucho como que a animarnos a seguir haciendo videos y todo eso porque la verdad al principio como que ni siquiera sabíamos si subieron entonces nos han ayudado mucho como que a seguir como que subiendo videos y todo y pues como que nos gusta la conexión que empieza a haber entre nosotros entonces pues muchas gracias y les mandamos muchos saludos y muchos 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 besitos y pues nada más muchas gracias cuídense mucho y escríbanos cualquier cosa igual muchas gracias Antonio y Adriana por todo el apoyo que nos han dado y vamos a seguir dándole para ver que tal así que se cuidan mucho adiós adiós adiós